Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a MyTimeAtPortia Después de la cita de ayer con Emily Que salió un poco de aquella manera Por el tema de los fuegos artificiales y toda la hostia y tal El tiempo de juego Pues hoy toca entrar en las ruinas ¿Qué haremos en las ruinas? Pues no tengo ni la menor idea, la verdad, no os voy a engañar No sé ni qué hacer Así que vamos a empezar procesando materiales que ya sacamos bastante ayer Que por cierto debería volverlos a meter aquí porque seguramente el cemento igual no Pero bueno, vamos a meterlo también Da igual, da lo mismo Me da igual, no me importa Todo esto, a ver, esto dentro Esto, 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 esto lo necesitaré Prefiero tenerlo todo organizado en un sitio concreto ¿Esto cuánto vale de bloquear la siguiente línea? 10.000, una leche No la voy a desbloquear todavía, es carísimo Es carísimo, yo no tengo dinero así que no Vale, pues vamos a ir, ¿qué tenemos procesándose ahora mismo? Nada, vale, vamos a fundir algo más Vamos a hacer barras de acero Vamos a hacer unas 10 Vamos a añadir barras de magnesio No las usamos mucho pero las voy añadiendo Unas 20 Ladrillo de piedra Puedo hacer cantidades ingentes si quiero Porque me sobra De hecho vamos a hacer 50 ladrillos de piedra ¿Por qué? Porque puedo Y ya está, no vale para una mierda Pero lo vamos a hacer De esto vamos a hacer Unas 20 barras de hierro Barras de cobre Pues vamos a hacer otras 20 Más o menos porque se me van acumulando recursos aquí a lo bestia Y tampoco es cuestión Mena de estaño Eso está más jodido Vamos a hacer solo 10 de esto Barra de plomo También vamos a ir haciendo bastantes Vamos a hacer unas 20 también De por 5 unos 60 vamos a gastar Eso me gusta Tenemos 55 No sé por qué las llevo encima Por ahora vamos a dejar esto estar Lo demás lo podemos dejar Por ir haciendo algunos recursos Que luego nos harán falta Porque nos dirán Necesito hacer esto Y no tendré recursos de nada Y tendré que esperarme que se haga todo Que bueno Con esto que hemos descubierto último De que si hacíamos las cosas De según qué manera Iba todo mucho más rápido y mejor Está de puta madre Pero Gallinas a la fuga Vale vamos a hacer esto De gallinas a la fuga A ver si tiene que ver algo Con Emily Que puede ser interesante Interactuar más con ella Y me Coño un avión A tomar por culo Está el avión Y lo he visto como si estuviera Aquí encima mía Gallinas a la fuga Hola Emily ¿Qué te pasa? Ahí van otra vez Se han vuelto a escapar Cualquiera diría que estoy entrenando Para un maratón o algo así Uf Respira yo te ayudaré Gracias por tu ayuda Estas pequeñas fieras Ya se han divertido bastante Hora de descansar Vale Es como la otra vez Las pillamos Las dejamos aquí dentro Y así ¿Cuántas son? Tres pollitos Ah vale Va a ser sencillo Pero esto mola Porque si interactuamos Con Emily Ahora ya he terminado Emily Siento volver a molestarte Es muy amable Toma estos huevos Como agradecimiento No sabes cuánto Agradezco tu ayuda Emily Eres la más mejor del mundo Me encanta la naranja De la abuela Está tan llena de vida Puedo pasarme el día Entero cuidando la cosecha Y jugando con los animales Vale Pues me voy Que tengo cosas que hacer Si no te importa Emily Sin embargo Yo espantapájaros No me he hecho No sé Es muy raro todo esto O sea yo también Tengo unos cultivos Pero yo no me hago Cosas Es que sé En el En el Estad de rival Sí que hacía falta Porque te atacaban Cada dos por tres Los cabrones de los cuervos Y te hacían polvo Vale pues vamos a ir aquí Y desde aquí Vamos a ir andando ¿Esto es un Didi? No Es simplemente para ir Vale Vale ya era como coño Cojones Vale ya he visto Vale ya he visto el camino Que ha hecho el otro Ya sé por donde hay que ir Que sí que sí Lo que tú quieras Entiendo que es por aquí No el camino Supongo No porque esto no estaba antes Básicamente Bueno Menudo caminito has hecho Compañero Higgins La madre que te parió Y va Bueno has hecho un camino Al fin y al cabo No se te puede pedir más Vale vamos a entrar aquí A ver que encontramos Y si tengo que hacer un trafo O no tengo que hacer un trafo Que sucede Ah mira están todos aquí Están esperándome Y Higgins también Todo listo Vamos para allá Perfecto Acercaos todos Hay dos rutas Para entrar en esta roina No estamos seguros De cual conduce a la llave Así que nos dividiremos En dos equipos Ir por la izquierda Con a Luis el Cadiz Y los demás Ir por la otra ruta Si jefa Vale pues vamos nosotros Por aquí entonces Entiendo Repartir a la tía Un huevo Si no Coño Sois los que más coñazo dais Ah me quieres disparar No te preocupes Yo también te voy a dar a ti Vale pues ya estaríamos por aquí Un poquito de dinero Que me dan por ahí Vale pues tenemos ahora A ver Como es el mapa ahora Tenemos ir para acá Para la izquierda Que es para donde voy a ir Para colimear básicamente Tiene un escudo el colega Pues yo tengo un martillo Toma 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 Y toma ¿Qué haces? Anormal Con el escudito ese Feo Ay 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 Me está escurtiendo eh Y no me gusta Voy a por ti No hace una mierda la espada eh En comparación con el martillo Que nos he tuneado mucho más Vale ya ha caído Vamos a mirar a ver Que hay por aquí Hay un medikit ¿Cuál voy a usar? Y voy a toser Red Hawk ¿Qué es esto? Aprende a fabricar Red Hawk Con boquilla de tubo Barra de acero Va Vamos a aprender Fabricación Red Hawk Red Hawk Es un arma Pues eso hay que hacerlo Que eso mola Y me flipa que sea de nivel 1 Cuando estoy aquí Que se supone que he tenido que avanzar un huevo Eso me flipa muchísimo Vale pues ahora vamos por el otro camino Aquí dice que hay enemigos Aquí abajo Vale pues vamos por aquí El otro camino que se han dejado ellos Era por aquí arriba ¿Vale? Ellos han ido por allá Que en teoría no hay ningún camino Bien Perfecto Tengo un amigo en la guardia del consejo Se llama Stanza ¿Te suena? Nada de conversación intrascendente Señor Arlo Oh es verdad Lo primero en la misión Buena Algo totalmente innecesario Albañil Este turno ¿Puedes hacer que crucemos? Puedo intentarlo A ver que necesitamos Reparar Gracias Buen trabajo Puto agua Estoy hecho Por esta misma regla de tres Les tendría que dejar A ellos Pegarse de hostias con todos Que no Te vayas No quieras huir de mi Campeón Que te voy a curtir igual Entre todos Os vamos a curtir Ey que me da Me da muy fuerte Me hace pupita No vayáis a por mi No vayáis a por mi Pero yo que os he echado Vamos, vamos Venga Muere Moriste Siguiente parte Martillaco ¿Dónde vas compañero? Toma 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 Aluminin Indirlecido Me dan estos colegas ¿Sabes? Flipas Botiquín Que lo voy a usar Por ahora Me como un botiquín Me encanta eso De comerme botiquines Vale, ¿qué sucede por aquí? Capitán Capitana Debo decir que tiene Un estilo de lucha Muy peculiar ¿Dónde lo aprendiste? En Lucien ¿Eres de Lucien? Siempre he querido ir ¿Qué te he dicho? Eso es una conversación Intercedente Que lo primero es la misión Buena Me encanta Conversación Intrascendente Vale, continuemos ¿A quién le puedo ¿A quién le caigo bien? A Arlo Vale, no puedo hablar con Arlo De todas maneras Ahora mismo no Una pala de mano Que no sé para qué mierda ¿Vale? ¿Tú por qué vuelas compañero? Toma 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 ¿Me dejáis pasar o qué? Compañero Pues si no avanzo yo No avanzáis vosotros Perros Son unos gandules Me voy a curar Porque algo me dice Que aquí viene Boss Battle Esa es la llave De aquí Pero va a aparecer un enemigo Ordenado Intruso detectado Se requiere identificación Por voz Hola Mal No eres tú La voz que esperaban Identificación por voz Incorrecta Alerta de intruso Alerta de intruso Alerta de intruso Danger Danger Fire in a hole No me gusta Donde lleva esto ¿Qué esperabas? ¿Que funcionara? ¿Qué coño? ¿De verdad? No, de mentira Es una florecita Coño Es que lleva un tío Muy feo dentro Pero bastante feo Corazón de sangre Tumbo Con el nombre ¿Qué me ha dado? No estoy ni metido En la movida Ya me ha dado Voy a cambiar A la espada Que es más rápida Y más o menos Hace el mismo daño Coño Ha caído Arlo ¿En serio? Por cierto Quiero mirar una cosa ¿Qué daño hace el drill? 300 280 A que le meto con el drill Me quedo más a gusto Que un arbusto Lo que pasa es que el drill Creo que me consume esto A grandes ¿No le doy? Ahora sí Eh... Me he quedado ahí parado No le doy No No, no le doy Tengo que ir a espadazo limpio Quería esquivarlo Pero me lo he comido de billón Vale Me voy a curar un poco Porque la última vez Me llevé un par de sustos Así que mejor me curo Que no me cuesta nada Venga, que podemos con él Venga, que podemos Haz la vuelta a caer Venga, venga, va Cayó Motor militar Fibra de carbono Aluminio No sé qué A veces las máquinas horribles Que diseñaron los antiguos Se me hacen difíciles de creer ¿Qué clase de sociedad toleraba algo así? Delgad y sal Los capitanes están bien Hemos oído alboroto Y hemos venido corriendo Porras, se nos han adelantado Relájate, gruñón No es una carrera Puede que no para ti No pasa nada Tenemos la situación bajo control Y esa es la segunda Queda una Vale, pues nada Hemos conseguido la segunda Buen trabajo Antes de partir Ya por la tercera llave Voy a hablar con el alcalde Sobre nuestro plan Una vez tengamos la IA origen Os mantendré a todos informados Creo que igual debería ser mejor No hacer esto Si quieres mantener algo protegido Tú tienes dos llaves Y al otro le costaría tener que robarlas Ahí podrías tenerlo todo bajo control Pero bueno Es mi idea Creo yo que sería lo mejor Se me están helando los pieces Y luego me voy a resfriar Más de lo que ya estoy Me voy a cagar en la leche Que lo sepáis Bueno, pues Estamina estamos bien Así que vamos a aprovechar Y vamos a ir a buscar Las reliquias que nos faltan ¿Os parece? Porque quiero completar alguna de estas Por Dios Tengo aquí tres para completar Entregamos dos Y son cinco O sea que si conseguimos completar estas tres Tendría ya el montador en casa Y es lo que quiero Ah no, si tengo que ir Tengo que ir así Ahora me acuerdo A ver Si consigo completar estas dos Tendría Todo lo que necesito No, estas tres Perdón Así que necesito La cuarta pieza del caballito Que eso siempre es bien La primera pieza Del monumento Y no sé qué Cuál más Que llevo aquí encima Que ya no me acuerdo Y el pensador La cuarta pieza Vale Vale Termo antiguo Viejo hablador Parte 1 No Lente Ventilador Maqueta del monumento Parte 3 No Parte lente No Pieza de la lata pensadora Parte 3 Maqueta del monumento Pieza 4 No Piezas viejas No Segunda pieza de la vasija Pieza de Piezas viejas No Piezas viejas No Cuarta pieza de la lata pensadora Esa es la que me interesa Cuarta pieza de la lata pensadora Esta me interesa Vamos para abajo 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 Vale ya la tenemos Bien Perfecto Entonces ahora tenemos Esto lo podemos quitar de aquí Subimos esto 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 Y esto va Ahí Perfecto Me falta la cuarta pieza También del caballito ¿Cómo se llama esto? Del caballo galopando Y la primera pieza del monumento Vale Me falta una pieza de cada Vale Lo cual es bien A ver que tenemos ahí Ventilador Viejo hablador Cuarta pieza del caballo galopando Perfecto Vamos para allá Si me Si lo hago aposta No me sale Vale ya tengo la cuarta pieza Perfecto La cuarta pieza va aquí Y la primera pieza del monumento Me falta también A ver por allí Uh otra habitación secreta Vamos a ir a esa A ver si Hubiese algo Más interesante Que la anterior Ah No me gusta Hacer ataques al aire Porque gasto esta mina igual Creo Y no me gusta Nada Están siempre en la parte más baja Habitación abandonada Eh Quiero entrar en la habitación abandonada A ver que hay A ver si hay alguna Por curiosidad Mueres 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 Que movida Y que movida Esto parece una Vale vale Es interesante Aquí si que hay un cofre Un minimotor Y datos y tal Coño hay sofás No quiero sofás Tiene hasta las narices De los sofás Hay cosas Pero no son cosas Que yo pueda coger Y utilizar Ni escanear De ninguna manera Para quedármelas Para mi Lo cual es una putada Vale Busquemos ¿Qué eres tu? Ventilador No se que Vamos por allí Más por allá Pieza 1 Pieza 3 Del caballo galopando No me interesa Pieza 1 Del sol De adorno Eso no me suena Pieza 1 Del monumento De la maqueta Eso voy a pillarlo Que no se lo que es Si puedo llegar hasta el Claro Vamos a ir subiendo Porque me interesa Ir subiendo Sol de adorno Chachi A ver Más cosas A ver Que hay por aquí Viejo hablador Parte 3 Del caballo Pieza 1 Del mando Pieza 1 Del mando Espera Creo que eso Eso no se le conseguía Aquí Está como que Era de las nuevas Bueno me lo ha llevado Pero bueno Que me lo ha empumido Mierda Esta es la que ya tengo Caballo A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Sofá de cuero Partes Pieza 1 Del sol No me vale Maqueta del monumento Pieza 1 Parte 4 Lata pensadora Parte 3 Lata pensadora Parte 1 Jarra de cristal Juguete monstruoso Ya lo tengo Jarra de cristal Rara La tengo A ver Podemos ir también Aquí a este De aquí abajo A ver que hay Mierda Me lleva lo de la porcelana Que no lo quería para nada Podemos entrar en la habitación esta A ver que hay Pero parece bastante similar A la anterior Por cierto Por no decir que es exactamente igual Así que cojo el cofre este Y no debería haber mucho más Mini motor Disco de datos O sea exactamente lo mismo Que en el otro Y aquí no hay Ah mira hay un cofre aquí Que en el otro no había Microchip pequeño De silicio Vale No sé Bueno Vale A ver busquemos desde aquí Que tenemos por ahí Pieza 1 De la lata pensadora No me interesa Lente Por aquí que tenemos Mosto de juguete Pieza 1 De la lata pensadora No me interesa eso Caballo garopando Pieza 4 del monumento Es que quiero la 1 No la 4 Pieza 1 del sol de adorno Tengo la 1 ya O sea es que la que quería Era la 2 La 3 Las que vienen después No las que ya tengo Claro la 4 es esta La 4 es la peana Yo no quiero la peana A ver por aquí Que hay Lente lente Pieza 1 de la lata pensadora Un ventilador Parte 1 de la maqueta El monumento Parte 3 de la maqueta El monumento Perdón Y por aquí que tenemos 4 del caballo Galopando Termo Caballo galopando Pieza 1 del caballo Hay que contar A ver Te ahorra tiempo Pero igualmente Te cuesta un nuevo buscar Parte 3 de la maqueta Monumento No Termo antiguo No No Y la puta es que Tampoco detecto Muchas más desde aquí Aquello que era Lata pensadora 4 del monumento 1 del sol Sofá de cuero Que ya lo teníamos Nada Lo que veo hasta aquí No me interesa nada Aquí arriba Pieza 2 del termo Bueno Puedo coger la pieza 2 del termo Por ir pillando algo Mientras tanto Ah no ¿Por qué cojo la espada? Ah vale Porque antes no he necesitado Ay me he quedado sin estamina Me cago en mi vida Esto que me hace Tengo algo que me recupere Estamina como tal Es que esto no lo quiero usar Esto me recupera vida Esto me recupera algo De estamina Me cago en toque Esta es la pieza 2 Yo quería la 1 Entonces Termo antiguo Pieza 2 Reloj pequeño Maqueta del monumento Termo antiguo Pieza 4 del caballo Cajas, cajas y más cajas Viejo hablador No aparece lo que yo quiero Minimotor Maqueta 4 Lata pensadora Raqueta Pizas viejas Maqueta 4 Ah mierda Raqueta No sale Porque no sale El que yo quiero Tío Jode con el monumento Y la cuarta pieza De las narices Tío Solo cuarta pieza Todo Maqueta Cuarta pieza Lata pensadora Que quiero la 1 Tío Pieza 1 1 del hablador 1 del hablador Vale, esto es la misma de antes 1 del caballo Partes, partes, partes Vale, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Maqueta del monumento Maqueta del monumento Pieza 4 del monumento Pieza 2 del monumento Tiene que haber algo más Caballo, lente, tal ¿Qué eres tú? Partes 3 del monumento Termo antiguo Ay, qué agonía Vale, van saliendo cosas Me encanta la música Aquí, es súper relajante Tío Me encanta Pieza 2 de la maqueta Me cago en tu padre Pieza 4 Pata pensadora Vieja hablador Parte 1 Vieja hablador Parte 2 Maqueta 2 Que claro, encima Como no te las deja marcadas Tienes que volverlas a ver Y a veces te Pierdes el tiempo Volviendo a mirar Las que ya has mirado Pero bueno Parte 3 del vieja hablador ¿Ves? Esa está bien Esa no la tengo Pieza 1 del monumento Vale, están aquí Están aquí Están aquí Mira, y además tengo marcar las dos Necesito algo que me dé Estamina suficiente Como para poder coger ambas Así que T T Y T Y necesito algo más que me dé No, tengo nada más que me dé Estamina, ¿verdad? Esto Que me dan uno en uno Pero bueno A ver si me es suficiente Me hincha la carne Ya verás tú Luego Cuando tenga que ir al baño Va a ser divertido Va a ser las risas Vale Vale Pieza 1 del monumento Son las 2 de la mañana Me voy a quedar fritísimo enseguida En serio Por Dios Necesito coger esto ya No puedo perder más tiempo con esto O sea No quiero perder más tiempo con esto Vale 63 Luego me duermo si quieres Me da lo mismo De hecho me voy a dormir Me voy a quedar fritísimo ya Me da igual O sea Me voy a quedar frito ya Pero por lo menos He seguido completando Un par de cosas más Que eso es lo que yo quería Me voy a quedarme frito Aquí en el pueblo Que siempre me gusta más Igual No me da tiempo A llegar ni de coña Igual a la casa sí Pero a entrar dentro Y a la puerta Y acostarme Yo No 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Me dormí Bueno pues nada Me he quedado durmiendo en el suelo Roto lo malo Y me levanto en la cama Guapísimo Sospechoso Si estuviera Si estuviera durmiendo con alguien O sea Si estuviera viviendo con alguien Me hubiera casado o algo Lo podría entender mejor Pero así tal cual Es un poco sospechoso ¿Quién ha entrado en mi casa? A ver Del ayuntamiento Celgadis ¿Puedes venir a verme cuando tengas tiempo? Tengo un asunto de negocios Urgente que discutir contigo Correcto Pues mira Ya tenemos más cosas que hacer Vale A ver Cosas que tenemos nuevas Que nos interesan Mucha mierda por lo que veo También Hablando de tu poco Vamos a quitarnos primero Todos los recursos Todo lo que son recursos Nos los vamos a quitar de encima Y vamos a dejarlos ahí En la fábrica Haciendo sus mierdas y tal Que es lo suyo Vale Recursos Tú y tú Y tú Y tú Y tú y tú 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 Y tú Y tú también te vas a quedar ahí dentro Esto me lo puedo quedar yo por ahora Aquí no tengo más Vale Esto va Aquí Ahí Perfecto Ahí tengo las cuatro piezas Por fin Vale ¿Qué más puede ir aquí? Esto Esto no sé para qué vale Una herramienta útil Para los amantes de la jardinería Yo no hago eso Ni sé lo que es Eso que tú llevas jardinería No existe Vale pues Vale Ya lo tendría Así que Esto por aquí Ahora Vamos a coger las piezas Que me puedan faltar Para terminar el objeto Si puedo entregar once Tampoco pasa nada Que no No hay ningún inconveniente Realmente Artefactos Creo que solo era esto Y esto De eso ya tengo uno Vale Así que me da un poco igual Vale O sea Ahora llevo dos Pero bueno Esto Madre mía Cuántos termos voy a sacar Solo la parte de abajo La de arriba No la encuentro ni para Dios Hay que tos Esto es nuevo Vamos a dejarlo por ahora Porque tampoco Hay que hacer con él Así que vamos simplemente A entregar lo que sí tenemos Y lo que sí sabemos Que tenemos completo Porque me sale la foto De Albert No lo entiendo Creo que Albert Quiere tema Entonces el cambio de regalos Esto es lo de Gale Lo de que quiere Que vayamos ahí Porque quiere hablar Con nosotros Muy urgentemente Pero me interesa Primero Fabricar esto Ya Y no abren hasta las nueve Me cago en la madre Que os parió A las dos juntas De arriba a abajo Ay Ah por cierto Bueno Lo diré ya Lo diré ya en el vídeo En el siguiente vídeo Que grabe Porque es más Para eso Así que tampoco Hace falta que lo comente ya No porque Básicamente Mientras esperamos Son 30 segundos Pero bueno Me da tiempo Nada para el Sabéis que en muchas ocasiones Me he quejado De que el mando Del joystick izquierdo De la consola De la Switch Se me ha ido a tomar por culo Entonces ayer Casualmente Entré en Me acerqué a mi pueblo Y tal Y miré los mandos inalámbricos Para comprar más Por si algún día Nos ponemos a jugar Al Mario Party O cualquier hostia Por el estilo O los colegas queremos jugar Al Super Smash Bros Vale El último Voy a tardarle un pelín más Os termino de contar esto Vale La cuestión es que Los mandos Inalámbricos Valen 80 pavos 2 Vale Si que es verdad Que son dos mandos Porque es cada uno De los Joy-Con Vale Que luego para jugar Al Super Smash Bros Se pueden dividir Y cada mando Vale como uno Bien Correcto Pero valen 80 pavos El mando inalámbrico Oficial Vale Que no es De los que se acoplan Sino que es un mando Como tal Vale también 80 pavos Vale El Uno que había que era Una edición especial Del Este Del Super Smash Bros El Un mando Que no tiene nada que ver Venga hasta luego Como corren las tres ¿No? El mando normal Y corriente Vale 60 Y este mando Que me he comprado yo Es una copia Del mando De la Gamecube Pero además Idéntico Lo único que pasa Es que lo han Lo han hecho más Parecido Al de Al de esto ¿Cómo se llama? Ahí perdón Lo han hecho igual Que el de El de la Espera Que así no sé Si me veis Porque subí el micro Así no sé Si me veis Lo han hecho Igual que el de La Gamecube Vale Y con ese mando De la Gamecube Lo que han hecho es Ahora lo que Lo han hecho Alámbrico O sea Va con un cable Y vale 30 pavos Pues yo lo siento mucho Pero como me interesa No joder más Los Joy-Cons Pues me quedo con ese ¿Qué queréis que os diga? Ah por cierto El teléfono también lo podía hacer A la que me acuerdo Va Da igual A ver Vamos a Vayamos por partes Dijo ya que el destripador ¿No? Dijo algo así Creo recordar A ver Y el caballito Eh Joder con el monumento ¿Tú vas aquí? No ¿Y tú? Sí Tú sí ¿Y tú? No ¿Y tú? Sí Toma el ponchador Como mola ¿Este será mediano? Quizás ¿Soltar reliquia grande? No ¿Soltar reliquia mediana? No ¿Soltar reliquia pequeña? No ¿Ojeto especial de reliquia? Es un objeto especial El objeto especial Tenía un sitio aquí ¿Era este? Soltar Toma que se coloca aquí ¿En serio? ¿Qué cosa más fea Para ponerlo ahí? Pero bueno Bien Tenemos la máquina de recuperación Nuestra propia Para nosotros Para siempre Vale Y ahora quiero entrar En la otra sala Aquí Porque ahora tengo Creo que tengo también Para hacer el teléfono Si no me equivoco El teléfono antiguo Este Correcto Y lo dejo ya entregado Y todo Fijo hablador Old talk Es especial No ¿Será pequeño? Puede ser Pequeño reliquia No se puede colocar aquí Soltar objeto Pequeño reliquia Pequeño reliquia No se puede colocar aquí Es mediano Entonces Pequeña reliquia Aquí Ah vale Es aquí Chachi Pues nada Pues ya estaría Hemos entregado unas cuantas cositas Y tengo lo que quería Que era el montador este Vale Ahora vamos a hablar con Gale Tranquilamente A ver que nos quiere comentar Bueno y eso Que ahora voy a seguir siendo Igual de manco En el SuperMapros Pero por lo menos Tengo un mando Para no seguir jodiendo Y ya no me puedo quejar tanto Lo que no me gusta Es todo el recorrido Que tiene el joystick Porque claro Me había acostumbrado Al de la Al de la Switch Que tiene un recorrido Mucho más corto Los joystick Y ahora estos tienen un El de movimiento Tiene un huevo De recorrido Y ahora me va a costar el doble Pero bueno En fin No pasa nada Me iré acostumbrando Está en la iglesia Gale Me cago en su padre Es Emily No pero yo quiero Hablar con Gale No pues me marca Emily Pues hablemos con Emily Igual Emily Tiene alguna misión Entonces dice Se me han vuelto Escapar los pollos Y Emily Por Dios Hija mía Me parece muy bien Que sean unos gambarretes Y se te escapen Pero Pensa igual En no abrirles la puerta Yo que sé Como idea A ver que nos cuenta Gale A ver que quiere El señor Gale Entremos en la iglesia De la luz Que aquí están Dando su misa Correcto Aquí está Gale Me alegro que hayas sacado Algo de tiempo Me estoy preocupando Un poco Ya llevo un tiempo Intentando comunicarme Con Mali Pero Hasta ahora El representante del gobierno Al otro lado Siempre me dice Que está ocupada Mali No es la clase de persona Que no saca ni un segundo Para enviar un telegrama Esto hace sospechar Al viejo político Que hay en mí Has estado cerca De los guardias del consejo Que opinas sobre ellos Son de Fiar Es un equipo Completamente nuevo Que nunca había visto Sospechas Dice Aunque no tengo pruebas Pero todo es Es correcto Incluyendo la directiva De Atara El sello Y lo demás Pero la capitana Me dijo que Su equipo Se llevará la máquina antigua En cuanto la encontremos Cuando sugerí Que algunos miembros De nuestro cuerpo civil Les acompañen Se negó Categóricamente Eso no me gustó Su operación Es muy poco transparente Además no puedo concebir Que el consejo Tome una decisión Sobre esta máquina antigua Sin la deliberación De las ciudades Hasta ahora Nuestro representante Nunca ha decidido Que votar Sin mi consentimiento Es todo muy raro Ya le he pedido Al cuerpo civil Que vigile Si ven comportamientos extraños Pero como tú También estás trabajando Con ellos También tienes que tener cuidado Espero que solo sea Fruto de la imaginación De un viejo Y no sea nada La verdad es que Yo tampoco me fío mucho Bueno nada Os dejo con el sermón Me piro No me fío Un pelo tampoco De Úrsula Ahí va De soplar micro Perdón A ver Para allá Está mi casa Sigo adorando Que no hayan puesto Daño por caída Me encanta El día El día El día que pongan daño Por caída Me voy a pegar Una hostia ¿Habéis pensado? La costumbre que tengo Siempre ir saltando Por los sitios El día que pongan daño Por caída Me voy a pegar Un trompazo Que no va a ser Ni normal Eso parece un aire acondicionado Que tengo ahí montado No A ver A ver A ver Esto es lo importante Ocupa un huevo Es relativamente grande El cacharrete ¿Vale? Pero es Interesante ponerlo Porque ahora hacemos así Y Le doy a fabricar Y cualquier cosa Que yo pueda tener Aquí en mi terreno La monta automáticamente Y ya sé Qué piezas me faltan Y cuáles no me faltan Porque esto es un coñazo De ir siempre así Lámpara mágica Tenemos eso El pez submarino Tenemos la cola El búho Tenemos dos partes Nos faltan las otras dos ¿Veis? Es que así sí se pueden ver las cosas Bien Linterna de poder Nos falta la de en medio La estatua Tenemos la parte de arriba El monstruo Tenemos eso El sol de adorno Tenemos eso ¿Veis? Como así es más fácil Verlo todo Lo del pato del rey No sé Lo tuve en algún momento Me falta una cosa Y parece que me falta La de enfrente ¿No? Correcto En una tengo la cabeza Y en otra el sombrero Y del bonsai Solo tengo la parte de abajo ¿Veis? Así sí Repostar Toma Que es eléctrico Ah vale Que ni siquiera tengo Toma ya Que ni siquiera tengo que O sea que las hace él Ole Que ni siquiera tengo que Meterle discos Como en el otro caso Mola Mola mucho más Vale 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 Pero me gusta ya tener esta mierda O sea esta mierda es bien Esta mierda me mola hermano Esta mierda mola mucho Joder tío Esta mierda me encanta ¿Qué queremos? ¿Dejarlas allí en el S? Las dejamos allí Que no queremos dejarlas No se dejan allí O sea nos las quedamos nosotros Pero ya no tenemos que estar Viendo a ver que tengo Que no tengo Si esto me falta Si esto no me falta Que hasta ahora estaba siendo Un coñazo importante Y que además muchas veces Me he ido para allá Sin tenerlo todo Así que así es mucho mejor Creo yo La pregunta que yo me hago ahora Es si no hay misiones de construcción como tal ¿De dónde coño saco yo cuartos? Vendiendo Vendiendo cosas que yo haga Porque ya me diréis No tengo ni idea No estoy acostumbrado a estar así parado Sin hacer nada Siempre tenía alguna misión pendiente Algo complicado Algo que me llevaba tiempo O cosas de ese estilo Pero ahora he llegado a un punto En que ya no tengo nada No me gusta Y no me he dedicado nunca A ganar dinero por mi cuenta En el juego Así que no sé si vender Hacer misiones de la kill Igual es lo más interesante No hay ninguna Toda ya Eso me gusta también Bastante Higgin se me está acercando Lo cual es Malo Higgin se me está acercando Y estamos a día Siete Lo cual es un problema Porque si ya se me está acercando Y ya acabamos de empezar Pues estoy un pelín jodido Y no es que tenga así Misiones a saco Que puede ir haciendo Constantemente No sé Creo que igual deberíamos cambiar de día Lo que pasa es que cambiando de día Ya deberíamos dejar el día por aquí Pero bueno Tenemos la máquina de recuperación Hemos sacado algo nuevo Así que ni tan mal Estoy bastante contento con eso Vamos a dormir Vamos a cambiar de día Y creo que voy a dejar el vídeo Por aquí Vamos a ver si nos ha llegado algo Tengo ganas de hacer el evento De lo de la bolita de nieve Que me molaba bastante Por fin te has levantado Estaba a punto de llamar muy fuerte a la puerta Ya hemos explorado la ubicación de la tercera llave Y volvemos a necesitar tus habilidades Como albañil Verás En esas ruinas aún Hay un exceso de gas inflamable Circulando por el aire Ya he hecho Que el centro de investigación Desarrolle un plan Joder Para dispersar el gas Necesito que construyas esta máquina ¿Qué tipo de máquina? Un extractor de aire Aquí tienes el diagrama Puedes empezar de inmediato Claro Perfecto Cuando lo hayas construido Intentá instalarlo en la entrada de las ruinas Vale Extractor de aire ¿Qué necesitamos para esa mierda hermanos? No me mola un pelo Lo de esta pava Pero nada Había conseguido yo un diagrama nuevo Ahora que me acuerdo Una hélice Eso es fácil Vale Vale todas estas cosas son fáciles de hacer Y la mayor parte de ellas las tendré incluso Mira el motor militar lo tengo El aluminio lo tengo El blindaje de acero no Pero lo puedo hacer en un flash Así que no hay ningún inconveniente con el Uy que de cosas Eh que haces No Aquí Mal Te kill you la vida bro Vale vamos a dejar esto Que es lo que acabo de coger Esto lo vamos a dejar también Y esto Y esto Y poco más Y tengo que ir quitándome mierda del inventario otra vez Madre mía Que despropósito Vale quiero que me hagas Eh blindaje de acero Se hacía aquí Son ocho Y por cada uno necesitamos Eh no No me pone lo que necesito Si me lo pone Me lo pone en algún sitio Hemos dicho que necesitamos ocho ¿No? Si añado uno ¿Dónde suma? ¿En fundición? No No está sumando ninguno Ah vale porque esto lo está haciendo instantáneamente Es verdad Correcto ¿Cuántas llevo? Cuatro Necesito cuatro más Pueden ser menos de una Y terminamos antes Ahora que alguna me falte No me daría ya a faltar Correcto Vale tengo los ocho Eh Tengo el aluminio Y necesito hacer una hélice Vamos a hacer una hélice La hélice No me acuerdo como se hacía Era aquí Pero No sé Ahora mismo me ha pillado Hélice Tengo para hacerla Correcto Joder gasto un huevo Hélice Y que era lo otro Ah no lo otro lo tengo que sacar Toma Una hélice para yo Y lo otro Lo tengo que tener ahí almacenado ¿Vale? 15 de aluminio endurecido Igual eso no lo tengo Aluminio endurecido Tengo de sobra Pero vamos a hacer más Eh Fundir Aluminio Voy a usar 15 Así que vamos a coger 15 Vamos a hacer 15 más ¿Vale? Fábricamelo Todo Y devolvimos el resto Y ahora sí Tenemos aquí Electrolisis 1 Correcto Porque solo tengo una Máquina de las grandes La costa yo un poquillo cargar ¿Eh? Solo me lo aparecía a mí Coño Que pedazo de cacho De trozo de turbina ¿No? Clac 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 Me encanta Clac 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 Me encanta Es una chorrada enorme Y lo sé Pero me encanta Vale Le tiene que quedar muy poco Para terminar Correcto Le falta colocar la hélice En su posición Que seguramente la pondrá aquí En el morro O visualmente no se llegará a ver O visualmente no se llegará a ver Sí Ole Pues esa no es la Esa Esa turbina Esa hélice de turbina No es la que yo he puesto Pero bueno Vale Eh Ensamblarlo Ensamblado Estator de aire Ensambla E instala ¿Cuál es la última posición? Mapa Aquí Exactamente Vale Pues aquí me voy a ir Con mi Con mi querido Oh Lara 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 Qué triste lo de Ak Pobrecillo ¿Por dónde te vas a ir? Compañero ¿Sabes por dónde Tienes que salir de aquí ¿O no? No Parece que lo tenga muy claro Por dónde se sale de mi casa Igual porque yo estoy En media de su camino Y por eso se raya Por eso se ha rayado Vale Vamos a irnos En nuestra Cotton Llama Molaría poder Ponerle nombre Ya sabéis qué nombre Le pondría ¿No? ¡Perdicón! Siempre le pongo el mismo Vale Pues nada Vámonos Corriendo Para allá arriba Instalamos el otro Didi La otra parada de Didi Aunque no creo que tengamos Que ir muy a menudo por aquí Pero bueno La instalamos Y punto Que no nos cuesta Nada poner ahí Una parada de Didi Creo que lo llevo encima Sí Correcto Llama Vámonos Que tenemos todavía Trabajo que hacer Chachi Como va saltando Es súper raro Tío Creo que igualmente Debería venirme Comprar un caballo Normal y corriente En vez de haber Tameado una llama Porque va pegando Tés todo el rato Tío Me rayo mucho Sobre todo en el movimiento Salta 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 Por dos saltes Ven por saco No sé Ya va saltando Todo el rato Vamos para allá abajo Y vamos a instalar El extractor Sí Si os podéis poner agresivos Todo lo que queráis Yo voy mucho más rápido Que vosotros Vale Pues me he quedado aquí Pillado A ver Por este lado Correcto Ahora sí Corre llama Corre Coño ¿Y ahora por dónde es? ¿Por aquí fuera? Vale Sí Es por aquí Y esta es la entrada A ver Pues vamos a instalar El extractor Mirad Cómo se marcha Esa cosa No encendáis Una cerilla Ahora A chulemos La milata Pensadora ¿Estás soplándole aire? ¿Cómo está el tema? Ya tengo que volver Tal cual ¿Seréis cabrones? Ahora que tiene Una subidita Por aquí Chachi Sube O sea Son partes De un avión Tío Yo es que flipo Con todo lo que hay Por aquí Los restos Que utilizamos Es que son No sé Es muy raro Todo Rana de Castillo Rana de caballito ¿Se llamaba? Rana de caballito O sea Que la agresiva Quien es La de arriba O la de abajo No me queda claro Ah vale Está por aquí Ya me he perdido Y todo Para volver Para volver Porque ahora Para volver Me da igual Pegar un bote Saltar por aquí Porque me da lo mismo Pero para venir Si que tengo que ir Por donde tengo que ir Porque si no No podemos Vale Vámonos Directamente Vamos a hacernos un TP A donde está Úrsula Que es aquí Abajo Y vamos a hablar Con ella A ver Que nos cuenta Igual este día No lo tendría Que haber hecho Ahora que lo pienso Creo yo que sí No lo tendría Que haber hecho Este día Pero bueno Eh Hombre 10 Si que ha venido rápido Hijo mío Me está siguiendo la llama Pues podría haber venido En la llama Pero ha llegado antes Hola Ya lo has instalado Gracias Esperaremos unos días A que el gas se disipe Te avisaré Cuando empecemos La próxima expedición Vale Oh 10.000 Not bad Me venía bien la pasta ¿Puedo vender a la llama? O sea Podría estar aquí Tameando constantemente Hola llama Llama Ven aquí Vuelve a casa Pero vuelve Bueno pues quédate Donde te salgan los huevos Pues vas a hacerlo igual Interactúa Vamos a acariciarla Porque ha sido Una llama muy buena Si Si que ha sido Una llama muy buena Se le ponen los ojitos De corazón Mola un huevo Volver Se pone súper cariñosa Vale Pues hemos hecho un día Que no teníamos que haber hecho ¿Qué os parece? How do you read the body Solo puedo jugar Una vez a la semana Con nuestros compis Así que hasta la semana que viene No podré volver a jugar Con Con Emily Es una putada Porque yo quería tener Una cita con ella Una cita seria Una cita Decente Una cita en condiciones No No una Tiempo de juego No Una cita Pero bueno En lo que hay La vida es dura Vamos a cambiar de día A ver si avanza un poco El tema este del Avanza un poco El tema este De la última expedición A ver que sucede Y hacia donde va todo esto Porque a mi me tiene ya Mosqueadito Bastante mosqueado Pero bueno En fin Vamos a dormir Vamos a cambiar de día Y a ver si sucede algo Mañana Ha dicho que esperaríamos unos días Así que supongo Que hoy no tendrá nada que ver Y así Aunque ha alargado el vídeo Pues por lo menos Yo que sé No se nos hace tan largo Si ya dice algo más Pues nada Es que tenía curiosidad Por instalar el maldito ventilador Ese a ver como era No No hay nada más Y tenemos un correo Que vamos a leer ya Que igual es May Dándonos alguna misión Tengo muy buenas noticias Ven a la oficina de Portetimes Lo antes posible Rápido Vale En fin Vamos a dejarlo por aquí Dios que día más guapo Así Lóbrego Nevando Me encanta En fin Lo he dicho nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Perdón por alargarlo un poquito Más no me he dado ni cuenta De que ese día Lo tenía que dejar ahí Así que lo he dicho Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos